Música El deporte Sebastián Guzmán y el balance que le ha dejado con triunfo para Atlético en la ciudad Bueno creo que es positivo, se sacó el objetivo que eran los primeros 90 minutos Por ahí en el segundo tiempo no era lo que queríamos, retrocedimos bastante Pero bueno, también hay que tener en cuenta que el rival tiene su mérito y jugadores de calidad ¿Qué fue lo más complejo del partido para Atlético? Creo que por momentos no encajamos bien en la presión, nos hicieron retroceder Y un gran pasaje del segundo tiempo nos sometieron ¿Ese retroceso fue por pegar técnico, presión de ustedes o por qué rival lo sometió? Normalmente cuando en presión alta no estamos efectivos Yo creo que lo mejor es armar un bloque medio, casi bajo a esperar Igual teníamos resultado a favor, entonces creo que fue más bien una decisión nuestra ¿Qué sensaciones queda? El comportamiento del público, el acompañamiento del mismo Es espectacular, sabemos que siempre la esencia del fútbol es la hinchada Y bueno, esperemos más adelante poderlo tener de nuevo Sebastián, ¿qué momentos del partido consideras que fue clave para ganar la victoria? Bueno, creo que por ahí en el primer tiempo unos pequeños pasajes donde tuvimos paciencia con bola Intentamos por fuera, intentamos por dentro, creo que así aparece el gol Y bueno, eso es de rescatar ¿Con este 2x0 la sensación que le queda? ¿Considera que es un marcador? No, no, la verdad muy contento por el triunfo, por el gran trabajo que se hizo Nada, que nos sigan apoyando de esa manera, nosotros estamos trabajando y que tenemos un objetivo muy claro ¿Un sueño jugar en primer clase? Sí, la verdad, como siempre lo digo, era un sueño y se me cumplió Y bueno, toca seguir trabajando para que en el próximo pueda lograr que es marcar ¿Con ganas? ¿Demostrando cada vez más que usted está para ser titular y para grandes cosas en Nacional? La verdad sí, como siempre lo han visto, siempre entro con esa misma actitud, con las mismas ganas Y lo bueno de este equipo es que ya todos estamos en la misma sintonía y el que juegue lo está haciendo muy bien La verdad, me sentí muy bien, pues por ahí me tocó defender un poco más Pues la intención era, como siempre, atacar y tener el balón Pero por ahí, cuando entré no se metieron un poco, pero bueno, se sacó adelante Kevin, ¿qué significa para usted jugar un clásico y eso cómo influye en su motivación? No, la verdad, Volvi, lo repito, es un sueño hecho realidad Me llena de mucho orgullo y más representar esta gran institución Bueno, y el tema de la máscara Ah, usted es la que, como todos, fuimos niños y siempre nos elevamos ¿Qué sentiste con toda la hinchada de Nacional del 43.700 y...? No, la mejor del país Sí, claro No, son condiciones del partido Siempre que el equipo Real recibe un golpe, nosotros estamos esperando una reacción Y por momentos nos someten, así que está nosotros a manejarla de la mejor manera Creo que lo hicimos, sacamos el partido adelante Sí, bueno, para Nacional, que cuando tiene que proponer lo hace Y cuando tiene que subirlo, también lo ha hecho con los últimos dos partidos Sí, es así lo que te digo, son circunstancias del partido Y nos toca por momentos subir Y sabemos manejarlo, así que creo que lo hicimos bien el partido de hoy ¿Por qué se cree que se subrió tanto el partido por tramos del encuentro? Lo que te digo, bueno, son buenos jugadores, manejan bien la pelota Pero siento que nosotros supimos contrarrestarlo Y lo tomamos de mejor manera para poder con las cosas que van andando atrás Por sacarle un poco de ventaja ¿Tener el público en la televisión? ¿Cómo lo disfruten? ¿Cómo lo viven? No, sí, estar siempre con la gente El estadio lleno es alegría Es energía Entonces, bueno, lo disfrutan, es verdad Ese apoyo, ¿cómo influye en lo personal? ¿Y cómo se sintió jugando el clásico acá en el Atanas? Bueno, siempre jugar el clásico es lindo Con la gente, de local El ambiente Considero que le da uno un plus para sacar el resultado adelante Ahora se viene el Independiente Santa Fe Hay que pasar las páginas con prontitud Y hablar de este juego frente al Rojo Capitalino Y nosotros seguir por la misma senda Intentando conseguir la victoria, haciendo propositivos acá Y para tener ese puntaje, ese puntaje alto Para que nos dé el grato en la clasificación Bueno, esto es partido a partido Terminamos un partido Ya en estos dos o tres días que tenemos Prepararemos el siguiente Eso Gracias 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 Gracias